Yo no sé escribir nada malo, por eso lo mío siempre es sano, yo me apago sin ella a mi lado, si estoy en un aprieto salgo, amo el gico por eso lo hago, no como de él por eso trabajo y lo hago de cola, cada hora dedicada a mis letras, aparentan poco pero tardo mucho y hasta se fundió un fuego, no me ahogo con mis letras porque las escupo, las estrellas se alinearon de nuevo, no ocupo drogas para sentirme bueno, para escribir uso un cuaderno, una pluma y mi cerebro eterno, el sentimiento como lo que por ella yo siento, mija toma asiento, esta es la clase de mis sentimientos. Yo, es la clase de mis sentimientos, es la clase de mis sentimientos. Quiero triunfar, decirle a mamá que casa quiere comprarla, regalarme todo lo que me pida, darle a mi hermana lo que necesita, darle a mi padre un auto para las pistas y que por fin yo tenga una cita con esa chica que me hipnotiza, ahora avísala, dejo bien automático, sale mi sonrisa, esto es para mí y para mí, soy el Ari Play, doble el volumen y dame más fuerzas para poder hacer mi fortaleza, mi mamá no reza, pero a Dios le ora y siempre le implora, que nada me pase, que no me equivoque, pues, pues, ella me ama y que más, que más puedo decir, pues, que no me equivoque, que más ya no me aparte. Comparte la rola, espero que les guste lo que escribo, es como un pequeño freestyle, ¿sabes? Pero con corazón y con algo de lo que quiero, de lo que anhelo, ¿sabes? Sari Play, yo.